Vamos a hacer un partido que va a ser duro para nosotros, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien. ¿Cómo has visto al grupo? ¿Seguro difícil encargar un partido con la ilusión que tenían de jugar por la final, jugar por tercer puesto? Sí, o sea, estamos con la misma motivación. Esta es una final para nosotros. La tomamos de esa forma y bueno, vamos a tratar de hacerlo bien para poder irnos con un triunfo, ¿no? El fútbol es algo ilógico, ¿no? Llega a Panamá sin haber ganado un partido en la final. El fútbol es así, pero bueno, nosotros hemos hecho nuestro papel y nadie tiraba una moneda por esa selección, así que hemos trabajado humildemente y hemos llegado bastante por la actitud que hemos puesto en cada partido. Nadie regaló nada, pero no nos ha regalado nada, pero también hay que ir con calma, que no hemos ganado nada. Y nos vamos contentos, ¿no? Porque el primer objetivo del profe era hacer una buena copa y mirar a cara lo que es la terminatoria, ¿no? Va a ser muy valioso. Esa cancha, esa cancha de la plata, complicada esa cancha también, porque no está mal estado, parece que la organización no está a la altura en cuanto a cancha. Sí, yo creo que sí, es una cancha difícil, no está muy buena, pero bueno, hay que jugar igual y igual lo más y poner todas las ganas, ¿no? ¿Qué es lo más valioso de esta vivencia aquí en Copa América? Porque, por ejemplo, desde la voz de Sergio decía el hecho de poder tenerlos juntos durante buen tiempo. ¿A ti qué conclusión te viene? Sí, yo creo que eso, ¿no? Yo concuerdo con Sergio en lo que dice, ¿no? Del tema de que nos estamos conociendo más, hemos armado un buen grupo, faltan algunos que están lesionados, creo, y yo creo que se está dando lo que quiere el profe, tratar de armar un buen equipo para la terminatoria. ¿Son muchas de las cosas positivas que nos llevamos con Manuel? Creo que sí, pero hay que mantener los pies sobre la tierra porque no le hemos ganado a nadie, pero lo importante es que estamos agarrando más experiencia y estamos creciendo como grupo, que es lo importante y podemos jugar bien o mal, pero creo que estos partidos se han demostrado que tenemos bastante actitud y hay que seguir así. Y creo que eso es lo mejor. ¿Y con qué momentos te quedas en esta Copa? Y los momentos son los que hemos pasado, ¿no? Hemos ganado, hemos jugado, pero la actitud nunca la perdimos y creo que eso es lo que me llevo yo, ¿no? La impresión de todos es que hemos puesto las ganas necesarias para que la selección pueda hacer un buen papel. ¿Lo mejor que le podría pasar a Perú es tener ese tercer lugar? Creo que es muy diferente si te vas perdiendo, ¿no? Si te vas ganando es un vuelo de cinco horas que vas a estar feliz. Si vas perdiendo también te pones un poco tristón, ¿no? Pero al final esto lo vamos a jugar como una final y, como te digo, respetar la selección y tomarlo como una final para nosotros. ¿Te vas con bronca, Juan Manuel, por no estar en este último partido? Con bronca sí, porque el tema era la ilusión y estábamos a un paso de poder llegar a la final, ¿no? Pero creo que no hicimos las cosas bien, nos ganaron con errores nuestros y creo que Uruguay fue un digno ganador y por algo está en la final. ¿Te decían lo personal por no estar en este último partido, no se estaba en la selección? Ah, no, no, claro, quería jugar todos los partidos, ¿no? Pero bueno, en el momento de la expulsión ya no se puede, así que tranquilo. Lo importante es que voy a estar con mis compañeros y voy a poder apoyarlos hasta el final. Juan Manuel, en Lima desean que estén presentes ustedes el domingo en la reinauguración del Estadio Nacional como capitán, como Tomás Estadio. Yo, nosotros, hubiera sido importante también, ¿no? Si nos mandan el avión, bienvenido sea. Pero bueno, eso ya lo ve el tema del gerencial, ve el tema del regreso, pero nosotros queríamos estar, pero no tenemos avión para regresar. Bueno, Venezuela es uno de los equipos que más creció, Juan Manuel, ¿tienes tú? Creo que sí, fue una de las sorpresas también, ¿no? Y por algo está bien, está jugando bien, he visto algunos partidos y están jugando bien y va a ser duro para nosotros.